¡Hola a todos! ¡Ciego! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Chips y Fiesta! ¡Ole! ¡Asa! Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo le ven sabana Porque es muy depreciado Por eso no tengo en dónde llorar Este amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra mental Amor de más pasado Véndele, véndele, véndele Véndele, véndele ¡Todo junto a mi barico! ¡Bamboleo! ¡Bambolea! ¡Porque mi vida yo en la pez En vivir así! ¡Bamboleo! ¡Bambolea! ¡Porque mi vida yo en la pez En vivir así! No tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Tú eres mi vida La fortuna de decir Pero el destino No tiene perdón de Dios ¡Esto es mi vida yo en la pez! ¡Esto es mi vida yo en la pez! Bamboleo, bamboleo, porque vivirá yo en las veces vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque vivirá yo en las veces vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque vivirá yo en las veces vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque vivirá yo en las veces vivir así. ¡Bamboleo, bamboleo, porque vivirá yo en las veces vivir así! Bamboleo, bamboleo, porque vivirá yo en las veces vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque vivirá yo en las veces vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque vivirá yo en las veces vivir así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!